Estamos en la orilla del río Hoxum, sentadito, cogiendo fresco ahora porque está bien caliente hoy, entonces vinimos a refrescarnos aquí estos palitos. Aquí se pasa bien, hay una mesita, chile, usted sienta, los palitos sabrosos, los palitos nítidos, la sombrita. Aquí se pasa bien, río Hoxum, por cierto, esa orilla ahí, ahora mismo está muy caliente, el que quiere coger suor de velar, bueno pues se va por ahí, pues se quima, está bien caliente. Y en primavera, otoño e invierno se pone más fresco, así que la gente también camina por ahí, cuando es mucho frío, mire, a veces joven corriendo, mira, una atleta, atleta mejor, entonces por aquí, cada quien hace lo que quiere, puede caminar, trotar, correr, montar patines, tabla, bicicleta, scooter, eso es así, yo usualmente estoy, vengo en mi, en mi scooter, chile, siempre ando en mi scooter, chile, tú sabes cómo es, así que me traen, no, tenisito aquí que siempre ando con ellos de, regalado, pero me gustan, y se pasa súper bien, fresco hermano, fresquito, allá vemos esos palitos que están ahí, como que se llama, esa matita que están ahí, no, chévere, allá al fondo podemos ver la torre, la torre de Freedom Tower, que es en la zona cero, de aquí estamos a la torre, más o menos, en el oscuro diríamos como algunos 5 o 7 minutos, en el oscuro, en el oscuro 5 o 7 minutos, pero caminando diríamos como media hora, sí, media hora más o menos, aquí se pasa súper bien, es tranquilo, siempre está vigilado, es una área muy buena, esto aquí es West Side, West Side Highway, queda por ahí, ese es el West Side Highway, que queda por ahí, ahí tú subes derechito por esa vía, a George Washington Bridge, ahí podemos ver a New Jersey allá, está New Jersey allá, de aquel lado, a New Jersey, a New Jersey ahí, ¿Qué pasa bien? Estaba aquí descansando ratito, estaba tomando un, cargando el teléfono también, mira, los otros días me, me senté arriba de ese teléfono y se me cortó la pantalla, mira, ya, un segundo, ya, un segundo hermano, ya, un segundo hermano, ahora sí, me volvía, entonces que estaba hablando yo, se me olvidó no jodas, estoy viejo ya estoy viejo me olvido no jodas mira esa matita que chula están ahí que chula están esas matitas que están ahí mira ahorita venía yo grabando un video por la orilla, mira y hay muchas flores muchas flores allá va a un barquito que es un ferry es un ferry se usa mucho aquí diario ese barco si ese te lleva creo que te lleva a ese a la estatua de libertad como así es bien mira que brisita más buena mira que brisita más buena nice cualquiera ni quiere salir de aquí oye chacho en la par de arte en la par de arte ¿no? imagínate que no con la par de arte ¿no? siempre estamos por ahí por la torre vamos todos los años vamos de otra vez 2 y 3 veces siempre estamos por ahí por la torre excelente área allá va el barco circular es el barco que le da la vuelta a manhattan tú lo cogí en la calle 42 pues hay entonces ahí compran un tic muy popular hacen hasta fiesta y se van de bonch a la vuelta a manhattan es una isla chile mira iba el otro barco botes grandes este es un muy buen área muy buena área para venir con la familia con tu novio tu novia tus hijos tu papá tu mamá con amistades excelente área por aquí es bien cuidados en la policía siempre está por aquí patrullado el limpio aquí no hay casi basura aquí limpio hay mucha vegetación mucho parte hay sitio donde tú puedes comprar sándwich cafetería hay barra toda esta orilla el baja el barra que está notando que hay gente que pasa por ahí la bicicleta en escuro y no sé si es permitido pero sí sí es permitido bueno pero puede grabar por ahí no grabado por ahí me encantaría así hacer un videíto por la orilla por la orilla del río por la orilla yo a barra que fresquito qué belleza de día son locos con la naturaleza y las flores son parte de la naturaleza bueno yo vengo de campo por cierto con razón se pasa bien mira voy a preguntar yo siempre he metido montar bicicleta oscuro por ahí bueno si tú va el pasito no le veo la semana pasada entró una ley nueva que decía que la bicicleta oscuro se podía manejar en los parques parece que ya entró en vigor porque antes no creo que se podía que bien que bien bueno nos checamos luego vamos a despedirnos del famoso Freedom Tower vamos a estar por ahí un día de esto gracias 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 es bien monta para el día de esto ahí ahí se pasa bien gracias super bien gracias gracias mira que fresquito más bueno ¿verdad? sí y olé tú no me 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 Gracias.